Antes de comenzar con el vídeo, te agradecería por favor que al suscribirte, actives la campanita, para que Youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo, no te tomara mucho tiempo amigo, y ahora si, empecemos con el vídeo. Hola a todas, digo todos xd, y bienvenidos a otro nuevo vídeo para este spamero canal xd, hoy veremos algunas curiosidades del GTA San Andresito, aclaro que algunas de estas cosas las vi en el canal de TJC, un canal gringo, ya saben que los gringos son mis amigos G-Hawks, si quieren que siga subiendo esta serie de vídeos, lleguemos a 5000 likes, está comprobado por la NASA que si cada persona que ve este vídeo deja su like, llegamos a más que eso, pero bueno, sin nada más que decir mi chavalería dijo el Javi Oliveira, comencemos de una buena vez. Suscríbete. Para empezar con este vídeo calientito como mi pito, ups, digo, les voy a mostrar un bug, que la verdad resulta ser muy interesante, cabe decir que este no es un vídeo de bugs, por ahora no joder, y como ven, les acabo de sacar mágicamente un auto último modelo, y les voy a hacer que este auto se haga invisible, solo hacemos el hack de abrir la puerta con las balas, porque me da pereza abrirla con las manos, salimos, y llegaremos al infrapitos, y verán que nuestra carroza desapareció, mierda, hasta en el vacío existencial te roban hasta el corazón, uy loca, pero no, solo está pintada de color aire, nos podemos subir, manosearla y todo, lo malo es que no sé cómo controlar esta cosa, permiso señor, lo siento, no puedo controlar esto, por favor quítense del camino, rayos, por favor alguien que me ayude, y una vez les mostré esto en la casa del CJ, aquí saqué una moto, pero no me deja subir, así que tuve que irme al piso de arriba, ya que ahí fue donde respawneó, y si quieren ver la moto, solo pónganse en primera persona, y apunten la cámara hacia atrás, y listo, serán la envidia de todo el barrio, o eso creo XXXD, si los síntomas persisten consulte a su médico. Para esta curiosidad que probablemente no conocías, aunque tal vez si, no nos vamos a engañar, maldición, esto consiste en que si venimos a visitar a nuestra futura cuarta novia, pero que leches bárbara, me estás engañando con otro infeliz, pero que diantres negrata, sacarrácatelas de aquí, ni siquiera te conozco pervertido. Guaaaaa me acabas de hacer llorar, ahora le voy a decir a mi mami guaaaaa. Ahora que salieron llorando como yo, deben subir al techo de este lugar, a caray no alcanzo, soy muy sexy que no puedo, pero bueno, para eso están los mods XD, esperamos de 10 a 30 segundos, y veremos como del cielo, cae la gente, las personas se botan nomás, no pues así, y si se fijan, es el que estaba hablando con mi chica, solo jugó con sus sentimientos juas juas xg. Y si quieren pueden volverlo a hacer, oye tú, ya volví, y mi mami dijo que seamos novios o si no va a venir a denunciarte por acoso. Otra vez tú, piérdete, no quiero saber de ti, yo quiero un hombre que me trate mal a la vergan. Joder, no sé por qué las mujeres quieren que las traten mal, ya se parece a mi xghox, ahora sí, vamos que si puedo, o si nena, toma ya mi gin, ahora lo que voy a hacer, es salvar la vida de este peatón, si mis cálculos son correctos, este men debería caer aquí. Pero bueno Zolagor, acabo de salvarlo, lol, pensé que sería imposible, Ah cierto, este puto también me la estaba quitando, yo te salve la vida, yo te la quito, bueno, pasemos a otra cosa que ya me enrede mucho aquí xxxxxx. Este dato te apuesto a que no lo conocías, o tal vez sí, da igual, si estamos en la comisaría de policías, como es mi caso, y rompemos la ley número 13, entre más me mamás más me crece, eh, digo, como lo ven aquí, tengo este auto que tome prestado, si si prestado dice xd, y viene la policía a detenernos por ser tan sexys, lo siento oficial, la belleza es mi único delito jejejeje. Listo, ahora solo debemos ir al estacionamiento de los polichorros en el subterráneo, y como lo ven, aquí está mi precioso, yo en lo personal no sabía sobre esto, yo pensaba que cuando nos detenían nuestros autos se iban a la nutella, a Alevera le gustó ese comentario, y saben que es lo raro aquí, es que si estamos en un tanque, que también lo pedí prestado joder, y nos detienen nuevamente, ya estoy cansado de ser tan sexy, y vamos al subterráneo, veremos nuestro tanquesito, señor, debo detenerlo por ser muy asqueroso, la concha de su hermana, que me dijiste pelado, toma boom, bombazo en toda tu cara xd xd xd, que sad. Y si se lo preguntan, si es que se puede meter preso a los aviones, pues, si, también, se pueden detener aviones, la pregunta aquí es, como lograron hacer para que, ella me dejara en la zona del amigo. Ahora les voy a mostrar unos trucos que usan los speedrunners, esos que se pasan el juego a la velocidad de la luz, y este truco funciona en la primera misión de Raider, quemas mi porrito ojos rojos, que dice la familia, que andas de metido pelado, pero que te sucede amigo, ven a darme un abrazo para que Youtube vea que somos un canal cristiano, un bueno, solo un abrazo, guada negro cochino, tienes a tu guaman prendido joder. Jijijiji, bien, nuevamente les voy a mostrar una curiosidad copiada de mis amigos los gringos, pero al menos yo si les doy créditos xd, no como esos que me roban las miniaturas de las creepypijas, copiones, menos el Keita y el Simots, saludos guapos jejox, ahora entiendo a lo que se refería el CJ pantalones rojos de la otra dimensión, ya, una vez en la barbería, lo típico, nos cortamos el pelo y eso, pero que rayos, que me hiciste peluquero de mierda, ya nada, continuemos con lo que les iba a mostrar, al salir del lugar, pasa que comienza una cinemática que nos quita un minuto y medio de vida solo para decirnos que CJ tiene que comer y eso, como si CJ fuese un pow, bien, aquí es donde haremos el truco, nuevamente inicie la misión, y ahora lo que deben hacer, es explotar el auto de Raider, si, como escucharon, deben explotar esa huevada, y listo, solo volveremos a hacer nuevamente la misión, y esta vez, al salir de la peluquería de Harry Potter, saltaremos esa cinemática, un dato curioso, y que no es la gran cosa, pero te sirve para cuando quieras pasarte el San Andreas, sin perder tiempo juas juas xd. ¿Alguna vez, al ir al cementerio de los santos, después de completar el juego al 100%, ¿no te has preguntado, sobre el donde está la tumba de la madre de CJ? Se supone que debería estar aquí, hasta en la primera misión, si lo vemos usando el camhunt, no veremos nada, y saben por qué digo que es extraño, ya que si se fijan aquí, también está una tumba sin nada adentro, y esta es usada en la misión de los sepulcros, cuando están enterrando a un miembro de los vallas, y nosotros venimos a arruinar el velorio, pues bueno, aquí si se tomaron la molestia de poner un ataúd, y cómo es que en esta misión si pusieron un cofre, mientras que en la primera y la principal misión no. Una curiosidad muy interesante, ¿tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Pasemos a finalizar el vídeo. Y bien, así concluimos con el programa educativo de hoy jaja, espero realmente les haya gustado el vídeo, y que también, los haya entretenido mucho, los científicos también comprobaron, que si me sigues en mi cuenta de Instagram, y en la de Facebook, llegaríamos a los 10 mil, con eso ya soy feliz XD, gracias por quedarte hasta el final del vídeo, eso se aprecia demasiado en serio, y ya sabes que si no quieres perderte del próximo vídeo, solo debes activar esa campanita chafa, ya lo sabes, pues, la verdad no sé qué más decir en esta parte del vídeo, yo dije todo el spam que tenía que decir XD, lo siento por tanto spam, pero cuando llegue a los 10 mil en Instagram, ya dejaré de molestarlos jijijiji, pero bueno, solo acabemos con esto de una buena vez, no se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el vídeo con sus gringos favoritos, y nos veremos en unos días tal vez con otro nuevo vídeo, activen la campanita para que no se lo pierdan, se me cuidan, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!